Yo soy el chullita quitéo, la vida la paso encantado Para mi todo fue un sueño, cuando te hice lo amado Las vidas, chiquillas, guineñas, son bellas de mi corazón No hay mujeres en el mundo, como las de mis canciones La loma grande y la guaragua, son todos pares tan queridos de mi gran ciudad El panecillo, la plaza grande, con el deseo confundible de su majestad Yo soy el chullita quitéo, tú eres el dueño de tu precioso matrimonio en la ciudad Yo soy el chullita quitéo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo ¡Vamos!